Soy Guanaco Yo soy de Almeida Yo soy de donde vengo Que de donde soy Oye mamacita Soy de Salva de Que de donde vengo Como si, se tomaron chupa daniel Y en las semanas Oye mamacita Yo soy, soy Tavano de ellos 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 Pongan, pongan el vino Pongan, pongan el vino